¿Por qué la lectura, que me centraré en ella, pero también la escritura y hablar, es importante en el aprendizaje de cualquier disciplina? Los alumnos no explican cómo planifica la resolución del problema, cómo no saben comunicarlo a otros. No aprenderán problemas, por mucho que sepan resolver ejercicios, etc. Otra, ¿se aprende a hablar y a escribir? Otro argumento que he ido introduciendo desde la clase de lengua y si aplica a las otras clases o no. Ya es un argumento que me parece que he ido, un tema que he ido argumentando, que es que no podemos separar. La otra, ¿pero cómo? ¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Cómo se puede plantear una lectura para que aprendan realmente? ¿Por qué es tan importante que esta lectura hoy sea crítica? Y por tanto el reto es cómo conseguir no solo que lean, sino que lean críticamente. ¿Por qué es importante eso? Bueno, pues aprender a leer en la era internet. Hace 20 años no existía internet y en 20 años nos ha cambiado la vida. ¿Para qué promovemos la lectura? Normalmente tiene tres funciones. Una, que es muy importante, es para dar sentido a lo que van a aprender. A veces planteamos una narración, una lectura inicial, que al alumno o la alumna le permita reconocer esto que vamos a estudiar, me va a servir para interpretar eso. Otro de los usos de la lectura es que les damos textos para construir nuevos conocimientos. O sea, para obtener una nueva información, nuevas ideas, pero que estos textos sí que tendrán una característica, que es que le permitan conectar el nuevo conocimiento que queremos aprender con sus ideas previas. Y un tercer uso que hacemos mucho en las clases de la lectura es para aplicar conocimientos. Lo importante es que el alumno lo sepa aplicar, transferir a la interpretación de muchos más modelos, de muchas más ideas. ¿Por qué las ideas de Newton son tan claves para enseñar en las clases de ciencia? Pues sencillamente porque sus ideas sirven tanto para interpretar, para explicar por qué cae una manzana, como por qué no caen los planetas. Y es el mismo conocimiento. Va muy bien tener situaciones reales, textos, en que el alumno tenga que decir bueno, esto, pues cuando lo aplico aquí me sirve de esta forma, cuando lo aplico de esta forma en otra situación me sirve de esta forma.